Y sobre todo, viendo también que el tiempo es un poco corto, pues para que nos dé tiempo a hacer todo. Yo ya he traído de mi forrado, le he puesto encima, no sé si se aprecia ahora también por la imagen, llevo puesto una pequeña plantilla y esa plantilla la he construido al final a partir del primer boceto que hay, haciendo un dibujo de lo que sería un poco el modelo que vamos a trabajar, que sería como una especie de luna, con unas estrellitas, unas franjas, y una vez ya hecho el diseño, con este material, que es una especie de película enmascaradora, y lo bueno que tiene es que para la repostería perfectamente es muy válido porque no deja ningún residuo, entonces podemos colocar, quitar y nunca va a dejar nada en la tarta. La ventaja es que nos va a dejar todos los márgenes bastante bien limitados cuando queramos hacer una zona muy delimitada. Y luego al dibujarla, como se puede incluso transparentar bien, podemos dibujar aquí la plantilla, luego ya recortarla y pegarla o también podemos ponerla encima del dumio de la tarta y también con un bisturí, con mucho cuidado, cortar también encima de la tarta. La segunda opción es un poquito, hay que tener más cuidado por el tema de que no se corte el fondant en este caso, y un poco con la delicadeza. Para trabajar los bisturís, por ejemplo, muy bien porque además está mucha precisión, el corte es muy limpio y va a dar pie a poder trabajar sin problemas. Los tintes, en cuanto también hasta el material, el compresor, trabajaremos siempre con una presión de dos bares de potencia. Podemos también bajar la presión, pero lo mejor es un poco trabajar al dos porque sale el chorro de pintura muy continuo. Podemos trabajar hacia abajo, sacaremos lo que es el aire y hacia atrás lo que es la pintura. Entonces, es un poco jugar con esas dos opciones. Para trabajar, por ejemplo, yo tengo aquí el dibujo de la luna ya recortado. He dejado aquí en esta otra parte la plantilla, lo que es la luna, que luego la usaré para hacer algunas líneas más marcadas y ya podremos empezar a trabajar sobre ella. Solamente hay que tener muy en cuenta que adhiera bien la película mascaradora porque si está mal adherida nos va a levantar zonas y puede haber momentos en los que la pintura pase por debajo. Entonces, es la parte más delicada. Luego haremos una zona a mano alzada para ver también que es más versátil. Podemos trabajar con plantillas o también a mano alzada sin ningún tipo de problemas. Por ejemplo, si empezáramos a trabajar la luna, al echar la pintura, también hay que tener en cuenta que hunde muchísimo la pintura. Con dos gotas, tres, tenemos para bastante pintura. Y al dar a pintar, yo por ejemplo siempre tengo al lado una hoja que me vale para cubrir la tarta y también me vale para al dar a empezar a disparar, ver qué intensidad de pintura estoy echando. Entonces, ahí comprobaríamos la cantidad de pintura que voy echando y ahora ya puedo, por ejemplo, empezar a pintar algunas sombras sobre el dibujo. Entonces, siempre iré poco a poco y es mejor insistir más veces que hacerlo de golpe porque si hago de golpe, si he hecho demasiado líquido, enseguida el fondant va a subir un poquito de agua, de humedad, pero no mucha. Si me paso de humedad, al final me quedan brillos que luego se natan muchísimo. Entonces, poco a poco podemos ir trabajando y sombreando la parte de sombras, por ejemplo. En este caso, como estoy trabajando más continuo, la ventaja del compresor que tenemos en este caso es que el calderín, cuando llena de aire, podemos disparar sin ruido. Luego, una vez que ya se va vaciando de aire, arranca el suelo. Este modelo no está nada mal. Hay también algunos silenciosos que no se escuchan nada para trabajar, por ejemplo, de noche, otras horas más complicadas. Una vez que tenemos esa parte, podemos empezar a dibujar, por ejemplo, ya con más detalle, acercando más la pistola. Podemos empezar un poco a hacer más detalles. En este caso, nuestro modelo que teníamos, que era esta luna, voy también a aprovechar luego para hacerla y meterle algún tipo también de líneas más marcadas. Entonces, a la hora de pintar, por ejemplo, voy sombrando la parte izquierda y un poco voy modelando. Al principio ya lo que va a ser la figura que voy a representar. Siempre es mejor ir desde poca pintura a mucha pintura, porque si pongo mucha, nunca podré borrar. Si pongo poca, siempre podré modificar encima. Entonces, yo os aconsejaría que siempre empecéis muy suave a trabajar para que no nos dé luego ninguna sorpresa la tarta. Otra complicación es que al poner la película mascaradora, cuando luego tapemos, vais a ver luego que va a cambiar un poquito el efecto que tenemos. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a trabajar con algunas máscaras y ir aplicando diferentes máscaras en la luna. Para eso, aquí tengo hechas, por ejemplo, tenemos antes la luna cortada y he hecho varias zonas. Lo que voy a hacer va a ser un poco marcar con esta zona lo que van a ser las cejas de la luna. Para ello, colocaríamos la máscara. Ahora con el pulso y los nervios, así conseguimos al final ponerla bien. Una vez colocada, ya tengo esta zona limitada, lo que haríamos sería aprovecharla para marcarle un poquito la ceja. Entonces, cubrimos las demás zonas, si no queremos manchar nada más. Y ahora, por ejemplo, puedo manchar la ceja un poquito más fuerte. Lo que haríamos después, si yo levantara ya lo que sería esta máscara que acabo de poner ahora mismo, ya tendríamos, por ejemplo, esa zona que hemos dicho antes ya dibujada al 100%. Ya me queda un contorno mucho más fácilmente modelado. Si consiguiéramos o trabajáramos muchas más plantillas, en este caso, haríamos, por ejemplo, lo que sería la parte del ojo. Ayudamos siempre de las plantillas de corte. Y ahora iríamos colocando las siguientes marcas. De así un poco vamos acotando las diferentes zonas de trabajo. Las colocamos. Y esta me va a valer para hacer un poquito lo que va a ser la sombra de los párpados. Voy a marcar un filo. Y al hacerlo más cerca, también conseguiré un poquito definir más algunas zonas. Esta vez la voy a dejar para seguir trabajando el resto de puntos y empezaremos un poquitín con la parte de los ojos. A continuación, voy a mascarar un poquito más lo que va a ser el blanco del ojo de la tarta. Para ello, también he recortado aquí, en esta plantilla, lo que va a ser la forma del ojo y con esto voy a conseguir mantener un poco el blanco que necesitamos. Si tenemos la parte oscura del ojo, ahí estaría. Dejaremos un poquito el hueco del párpado y ahí colocamos la parte blanca del ojo. Hay también un brillo en ese ojo que también lo voy a aprovechar a quitar y a ponerlo. También se puede hacer una cosa sencilla que es que a veces, cuando depende del trabajo que hagamos, podemos llegar a dejar también, por ejemplo, pintar encima y luego, trascando un poquitín con el mismo bisturí, sacar el blanco del fondant. Es también una forma rápida de hacerlo, pero un poquito también más peligrosa. Siempre que podamos evitar riesgos, perfecto. Entonces, cortaremos un poquitín la superficie y dejaremos un pequeño punto para el blanco del ojo. Ahora, para limitar la parte inferior del ojo, lo que vamos a hacer ahora va a ser un poco cortar la siguiente fase del ojo y la voy a cortar hasta lo que va a ser un poco la nariz. Y así aprovecho todo para hacer la sombra de la nariz un poquito más fuerte. Cortamos hasta ahí y luego aquí ya quitamos la siguiente pieza. Al cogerla, ahora. Ahí estaría. La ventaja es que como no es muy adhesivo, no es muy fuerte el pegamento que tienen estas plantillas, vas a poder luego quitar y poner fácilmente. Entonces, hacemos un poquito ese hueco del ojo de antes, colocamos la nariz, voy a bajar un poquitín para marcar el párpado un poquito arriba y, por ejemplo, ahora mismo voy a marcar la línea fuerte del párpado. Pues, solamente me queda mascarado ese trozo nada más. Entonces, ahora empezamos a buscar lo que es la parte del ojo. Como se me acaba de mover lo que es el punto fuerte del ojo, lo hacemos de nuevo. Ahí está. Ponemos un punto enseguida y ahora podemos pintar la zona más oscura de este ojo. Podemos otra vez llegar a cubrir más zonas. Ahí sería. Y ahora disparamos solamente sobre lo que va a ser el ojo. Si no está muy bien pegado, enseguida que metamos un poco de aire se va a levantar la plantilla que hay que tener mucho cuidado para evitar luego sorpresas. Es una película mascaradora. Es una película, es como una especie, como el antiguo Iron Fist que usamos para forrar libros, pero es mucho más suavecito. Entonces, es más fino y lo bueno es que el pegamento es también mucho más suavecito. Y luego lo bueno es que no se queda nada en la tarta también, que es un poco la ventaja. Entonces, ahora ya que voy levantando ahí, lo que voy a ir haciendo va a ser seguir levantando la parte del ojo. Si aquí tengo también una zona oscura que es la parte del párpado, voy a levantar solamente lo que he pegado antes, esta zona. Ahí sería. Y también el brillo que he puesto anteriormente. Voy a más a disparar hacia abajo. Y también voy a tapar lo que es el punto blanco para que no me lo manchen. Y un poco la llevada a la sombra. Ahí se levanta un poquitín, otra vez apretamos para que no se lo manchen. Y vamos dando esas sombras al ojo. A continuación, voy a hacer un poco lo que va a ser la sombra de la nariz. Esta sombra que va aquí fuerte en el dibujo, que viene hacia la boca. Y como ya he puesto antes la plantilla, voy también a aprovecharla para difuminarla hacia abajo. Podemos siempre mascarar tanto con la película mascaradora o también con plantillas como son hojas, un folio, cualquier material también va a ser válido para poder también cubrirlo. Entonces, ahora a continuación, damos la parte inferior para un poco empezar a dibujar la sombra que vamos a tener en la nariz. Una vez que pongamos recto, ya incluso a mano o haciendo también una plantilla, por ejemplo, rápida con la cuchilla, si la forma de la nariz viene un poquito aquí, hacemos una pequeña plantilla y también me valdría para, por ejemplo, hacerle la mueca que tenemos en la nariz. Entonces, ahí la pondríamos, dispararíamos siempre en esa dirección para que no se meta por debajo de lo que va a ser la plantilla y damos un poco los tonos más oscuros. Según voy levantando, ya va apareciendo un poco lo que va a ser la forma de la boca, de la cara. Si tuviéramos que hacer la boca, por ejemplo, lo igual. Podemos también incluso aprovechar como ahora mismo, hacer una plantilla muy rápida de lo que va a ser el labio o aprovechar las plantillas que ya están hechas o, por ejemplo, también marcar un poco la boca el dibujo que vendría ahí recto y una vez cortada este trozo de plantilla usamos una u otra que queramos. Por ejemplo, si voy a hacer el labio superior voy a usar la parte inferior de la plantilla. Ahí. Disparamos otra vez. Y si voy a hacer la parte inferior lo mismo. Voy a coger una curva también anterior que la que hemos hecho antes y podemos manchar un poquito lo que va a ser el labio. Según vamos, por ejemplo, levantando esas plantillas de la cara completa ahora vamos a ir haciendo un poco lo que van a ser los elementos de la cara a definirlas. Vamos ya quitando plantillas y empezamos a ver cómo va el dibujo ahora mismo, por ejemplo. Voy a hacer una línea y poco a poco podemos empezar con el arógrafo a marcar, por ejemplo, zonas oscuras como el labio aprovechando las líneas anteriores y un poquito empezamos a jugar ya con las formas que vamos a tener con sus sombras, con todo. En la parte inferior según bajaba el labio vamos a hacer aquí una mueca para que me marque un poquito las bocas y vamos a empezar a dar sombras. al acercar mucho el arógrafo lo complicado que podemos tener es que es la definición en este caso tenemos una boquilla de 0,2 perdón, 0,3 de diámetro entonces ya con ella vamos un poquito perfilando líneas incluso ya trabajando efectos más marcados como nariz aunque luego podremos también repasar todas estas marcas podremos luego repasarlas con un pincel y ya una vez que hemos hecho la figura en general podemos empezar a darle más detalles con un pincel esta es la parte quizás más complicada de dibujo a mano alzada para poder marcar más los puntos y ya vamos poco a poco también subiendo lo que va a ser la intensidad ahí por ejemplo cuando he disparado encima como en la película no absorbe nada de humedad bien ahí tenemos una parte que es más sale enseguida la pintura una vez por ejemplo que yo tuviera que disparar de aquí ya lo que haremos ahora mismo sería empezar un poco a trabajar más parte de la tarta en este caso por ejemplo hemos trabajado algunas estrellitas algunas formas lineales y por ejemplo cuando voy quitando la película ahora por ejemplo ya tendremos una parte ya hecha de la tarta que sería un poco la forma completa aquí se levanta un poquito el fondant ahí estaría si por ejemplo quisiéramos hacer algún tipo de efecto más sobre el mismo trabajo aquí hemos hecho un diseño que era con algunas líneas y con las estrellas lo que pondríamos sería que las líneas o bien trabajamos lo que es la plantilla como antes aquí estaría hecha podemos levantarla y podríamos trabajar solamente o con la estrella o con superficie que estamos aquí puesta si yo quisiera por ejemplo trabajar nada más la parte de las estrellas voy a cambiar también un poquito los colores va a ser un poco un tono más azulado en este caso las estrellas voy a cambiar un poco de formas tiene la ventaja de que al disparar con aerografía la pintura se seca muy rápido entonces podríamos otra vez tapar la plantilla de nuevo encima de la tarta lleva también para estar aquí unas marquitas para saber el diámetro que tiene la tarta ahora mismo colocaríamos por ejemplo ahí me cuadraría preparo un poquitín la zona más de trabajo y si le diera por ejemplo un tono simple para limpiarlo cogeremos sobre una bolsa solamente echando un poquito de agua podemos limpiar enseguida el aerógrafo para poder cambiar de color rápidamente se limpia un poco el calderín un poquito más de agua limpia y esa parte por ejemplo ya nos valdría si tuviéramos que dar por ejemplo un tono azulado vamos a darle a las estrellas o un tono anaranjado como queramos para también salir un poco del clásico color sí deciros por ejemplo que el azul es uno de los tintes que más va a teñir dentro de la geografía tiene bastante si trabajáis superficies muy grandes de azul sí que os recomendaría un sitio abierto o muy ventilado porque os puede dejar todo bastante teñido hay que tener mucho cuidado con eso pero vamos ahora mismo si yo quiero meter lo que decíamos el azul tenemos el toquecillo podemos incluso meter alguna sombra más si queremos alguna forma más si queremos y luego podemos empezar ya solamente con levantar esa plantilla esa decoración ya estaría hecha en dos minutos por ejemplo entonces es un efecto muy muy rápido para poder trabajar podemos hacer líneas o por ejemplo algo tan sencillo como un stencil si tenemos que hacer un efecto de stencil sería solamente colocarlo disparar donde nos interese y también hacer ese efecto y solamente nos faltaría por ejemplo para hacer un poquito de decoración rápida esto por ejemplo es una tela normal y corriente de regalos entonces podremos también incluso forrar por ejemplo la tarta que haremos ahora mismo algo muy rápido a ver si viene aquí los alfileres donde se he puesto ah están aquí ahí podríamos coger cualquier cosa que tenga un poquito de textura y esa textura se pueda abrir podemos usarlo para también para poder trabajar y para poder meter algún tipo de efecto entonces por ejemplo esta textura si la pusiera aquí ahora mismo enganchamos un poquito por detrás voy también a aprovechar cualquier tipo de efecto o textura para poder dibujar entonces apoyamos encima de la tarta sin problemas y luego lo bueno que va a tener que al disparar sujetamos en la parte de atrás y ahora cogeríamos solamente cualquier color que nos guste por ejemplo vamos a meterle a quitar un poco el azulado y lo que haremos a continuación hay una vez cambiado el color hay siempre tener al lado un cubo y además el cubo tiene un poco de papel que el papel va a absorber la pintura mucho mejor porque vas a trabajar más cómodo si de ejemplo le damos un tono anaranjado por ejemplo o un ocre clarito por ejemplo podemos aprovechar y disparar sobre la parte inferior para hacer un poco el dibujo de la tarta aprovechando esa textura que tenemos si yo voy disparando en la parte inferior la pintura va a ir pasando solamente por la parte por lo que tenga la tela y conseguiremos una decoración muy sencilla y muy rápida siempre se aconsejaría al hacer algo así grande el disparar una distancia de unos 20 centímetros aproximadamente para que no tengáis problemas luego de que os queden manchas ahora mismo si son todos alimentarios pero por ejemplo tenemos la marca Mericolo también ese croma hay varias marcas ya específicas para aerografía y luego aparte si por ejemplo quieres usar algún color que tengas en gel con diluirlo en agua valdría también cualquier tono que tengáis incluso platas oros al meterles con agua con tal de que la pintura pase por lo que es un poco la punta del agrógrafo también valdrían pues son más o menos hay veces que a lo mejor nos falta un color no queremos hacer la mezcla pero escogiendo agua diluirlo ya por ejemplo nos valdría voy a dar un poquito de tono oscuro también en la parte inferior y así ya dejaremos esto la centramos un poquito ahora y también conseguimos un poco lo que es el degradar un poco la figura con esta zona ahí estaría si ahora quitamos la textura que hemos puesto ya nos quedaría por ejemplo una forma con líneas puestas también para un poco decorar un poco esa decoración que tenemos de la luna podríamos así meterle cualquier tipo de efecto cualquier tipo de tela que se os ocurra incluso con tal que tenga textura valdría incluso por ejemplo los puntillas de encajes se pueden colocar disparar y quedan perfectas por ejemplo hay muchos tipos de telas que tengan trama para hacer cualquier tipo de decoración si también pusiéramos arriba lo que decimos del stencil va a ser por ejemplo una decoración sencilla también en otra zona por ejemplo esta zona en la cual vamos a disparar hacia la parte derecha rápidamente para acabar ya con el trabajo y ya que tenemos puesto el color ya nos vamos a cambiándolo y lo que va a hacer va a ser cubrir un poquitín el límite de la tarta ahí por ejemplo pondríamos ya al final disparamos un poquito desde lejos y igual voy a dar más fuerte en la parte que está la hoja al final acabamos sin pintura a ver si hay suerte ahora se nos acaba al final la pintura ahí estaría daríamos un ligero toque por ejemplo un poco degradado y ya podríamos tener por ejemplo una tarta por ejemplo decorada de forma rápida por ejemplo en una media hora si quisiéramos meternos más para adentro lo que haríamos sería como antes cogeremos las plantillas de las estrellas las ponemos encima y podemos meter hacia adentro por ejemplo el stencil y así un poco también completar lo que sería un poco la forma de la tarta y luego haciendo formas igual o tanto estas zonas o por ejemplo cogerlos el negativo de las estrellas por ejemplo es lo mismo colocarlas disparar levantamos y un poco también unificamos o la base por ejemplo la tarta lo mismo con llevar por ejemplo 5 o 6 estrellas colocadas disparamos rápidamente y ya nos queda la tarta decorada complicación al final la que queramos pero el uso al final una vez que tengáis escogido lo que es la presión del aire y la pintura lo que queráis no hace falta incluso recién forrada por ejemplo una tarta ya puedes pintar encima el único problema que puedes tener es cuando la tarta empieza a sudar que ya por ejemplo al usar una plantilla por ejemplo no puedes usar plantillas porque al sudar no pegan entonces ya te toca un poco o hacer plantillas como aquí a base de pequeños cortes o a mano alzada trabajar para hacer el dibujo o si no ir también un poco enfriando la tarta para que puedas ir colocando rápidamente pintas quitas enfrías colocas es mucho más laborioso pero bueno yo te recomendaría el pincel un pincel finito un 10-0 un 3-0 por ejemplo y con cualquier tinte que tengas en gel o el mismo tinte de radiografía un 1-0 punto y ya con eso vas a conseguir al 100% que te quede ya la tarta aquí por ejemplo si hiciéramos algún toque podríamos coger por ejemplo este sería un 10-0 y podríamos tocar ahora mismo un ligero toque por ejemplo del marrón oscuro que hemos hecho el ojo y podríamos aumentar nada con dos gotitas nada más aumentar enseguida el efecto y por ejemplo el ojo que queda un poco todavía suave podríamos tocar encima y por ejemplo ir ampliando el efecto del ojo podrías trabajar encima sin problemas incluso también piensa que ahora mismo podemos incluso con el agua llevarnos también el color entonces podemos jugar con él ventaja de radiografía el secado que es muy rápido y luego a la hora de degradar quedan muy limpios el stencil quedan todos muy limpitos muy fácilmente y la verdad es que como trabajo se va a aplicar en mil cosas ahora por ejemplo hacer imagínate con galletas 20 galletas seguidas una serie de galletas una plantilla pones disparas pones disparas es que tardas en hacerlas por ejemplo 5 minutos en pintar toda la serie y quedan todas perfectamente iguales entonces como herramienta para trabajar una maravilla a ver si ahí tienes un poco de todo ya depende de lo que quieras también usar una pistola ahora mismo buena 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 estamos hablando de unos 150 aproximadamente las tienes desde 40 euros en ese margen tienes muchas pistolas luego también tienes el compresor igual hay ofertas que puedes encontrar el kit completo por lo mejor 60 euros el problema el ruido el compresor y cuanto más bajo sea también suelen calentarse mucho antes y se suelen quemar antes entonces eso la pega si vas a sacarle partido al agrafo un compresor bueno ya silencioso están desde los 400 500 depende ya y uno normal estos están por 200 más o menos las mangueras y demás esto ya nada estos costan baratas las mangueras y las que son las clavijas pero un kit normal así bien por unos 250 por ejemplo puedes encontrar cosas buenas o en segunda mano por ejemplo también en aerografía encuentras muchos modelos por ejemplo y si por ejemplo estés interesados tecnología los alemanes son las mejores que ahora mismo tecnología alemana de el aerógrafo funcionan muy bien son muy fuertes entonces sí esta película entonces por ejemplo la tenemos aquí en de sus ilusiones o también se puede conseguir cualquier tienda de bellas artes también la podéis conseguir lo que sí preguntáis siempre que es una película suave y fina la deografía por ejemplo son buenas por eso porque no dejamos residuos que es lo más importante y a la hora de trabajar fenomenal luego tienes tamaños para muchos tamaños desde pequeñitos a muy grandes agua nada más incluso si tienes que también diluir algún pigmento con agua perfectamente bien yo prefiero agua además se ha contado mucho mejor también la mezcla e incluso ya van con agua también ellos entonces a la hora de poder mezclarlos mucho mejor más cómodo incluso los colores igual pues también se puede mezclar entre ellos o también podemos meter por ejemplo yo uso mucho el blanco de Wilton pero lo uso solamente cuando hago una mezcla para un tono opaco si quiero algo que me ha quedado mejor algún detalle de que hay que cambiarlo y hay que taparlo con el blanco de Wilton puedes un poco taparlo pero porque los blancos aquí por ejemplo en la agrafía cuanto menos mejor si vamos de claros a oscuros perfecto evitamos el blanco si no cubrimos o si no damos el puntito para sacar el brillo es lo más cómodo para hacerlo muchas gracias a todos espero que os haya gustado todo el trabajo todo el trabajo